Hola amigos de Arribas y Cuadras, nosotros somos Unidad de Rescate Y los invitamos a que se pongan en acción con nuestro nuevo tema musical Ponerse en acción Y entrele Si quiere llegar, pues debe seguir cosechando Si quiere cosechar, no se quede ahí mirando Si quiere soñar, da entonces su derecho Pero tal de imaginar No lleva a lo concreto Ponerse en acción Es lo mejor Darse cuenta que la vida es movimiento Ponerse en acción Es lo mejor Darse cuenta que Es movimiento Si quiere ganar, pues debe arriesgarse Ay compadre A lo que quiere Y no haga alarde Bonita es la vida Bonita Bonito es el cielo Bonita Y lo digo en serio Ponerse en acción Es lo mejor Darse cuenta que La vida es movimiento Ponerse en acción Es lo mejor Darse cuenta que Es movimiento Una rurana pa'l frío Viva hoy acá a su persona Oye, ¿y esos humanos quiénes son? Esos son de la tierrita Unidad de rescate Ruana y Agua Panela Sí señor Somos la tierra De la Pachamama Tengamos conciencia Pa' no mal tratarla Tenemos inicios Tenemos finales Y su mente Pero lo importante Es disfrutar El viaje Ponerse en acción Es lo mejor Darse cuenta que La vida es movimiento Ponerse en acción Es lo mejor Darse cuenta que La vida es movimiento Ponerse en acción Es lo mejor Darse cuenta que Es movimiento Es movimiento Es lo mejor Darse cuenta que Es lo mejor Darse cuenta que